¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día y bienvenidos a un nuevo video. Ya prácticamente más de una semana de lanzamiento de Warzone 2, en donde he tenido la oportunidad de explorar diferentes zonas del mapa, he decidido traerles los mejores puntos de aterrizaje del mapa para empezar con el pie derecho. Este nuevo mapa tiene muchísimas zonas bastantes buenas para caer, está dividido en sectores. Estos sectores se dividen en varios puntos de interés. Ahora te puedes encontrar zonas urbanas, industriales y muchísimas otras más. Esto significa que algunas de estas zonas están llenas de muchísimo loot. Almas Ra tiene 18 puntos de interés importantes. Algunos de estos puntos de interés son mucho más abiertos, mientras que otros en su mayoría cerrados. A diferencia de otros Barrel Royale, la ruta del avión no importa mucho en este juego, ya que puedes cubrir fácilmente una gran distancia con algunas maniobras de paracaídas. Ahora sí, una vez dicho esto, pasemos directamente con las zonas que en mi opinión son las que tienen muchísimo loot. Empecemos primeramente con Akdar. Este punto de interés se encuentra en la parte sureste del mapa. El lugar es bastante amplio, lo cual significa que tienes muchísimas posibilidades de conseguir un muy buen loot. Dado que este lugar es algo amplio, puede que caigan varios jugadores ahí, especialmente si el avión decide empezar su ruta por ahí. El siguiente es Almas Ra City. El corazón del mapa es una gran opción para aterrizar. Al ser una región metropolitana, podrás encontrarte con muchas estructuras, lo cual significa que tienes la oportunidad de conseguir un mejor botín. Acá hay muchísimas cajas de suministros naranjas que te dan suficiente dinero para poder comprar tus armas en la tienda y otras mejoras de campo como ataques, munición, caja de blindajes, etc. La siguiente es Hidroelectric. Un río separa este lugar en dos partes con casi el mismo número de edificios a ambos lados. Esta zona se te hará familiar si ya has jugado el multijugador de Modern Warfare 2. Aquí tienes un par de opciones, caer cuando salgas del gulag o caer desde el principio para lootear y moverte a otro sitio diferente para matar, ya que casi nadie cae aquí. Después tenemos a Rohan Oil. Se encuentra en la parte noreste del mapa y es mucho más abierto en comparación con los otros lugares mencionados en este video anteriormente. Este lugar puede ser un muy buen punto de partida para recoger botín y prepararse para los enfrentamientos. Si bien puedes conseguir un muy buen botín, es de esperarse que los enemigos te vean fácilmente y viceversa. Se me olvidaba mencionar que en este punto hay una fortaleza. Si la superas con éxito podrás conseguir tu equipamiento muy rápido. Ahora, la última ubicación de este video es Awag Village. Es el quinto mejor lugar de desembarco en esta lista. La mayor parte del lugar está bajo el agua y el movimiento no es tan rápido como en los otros lugares, pero puedes conseguir muy buenas armas ya que el botín está disponible en abundancia. Ahora, un pequeño tip que les puedo dar para que siempre consigan mucho efectivo al inicio de las partidas es que siempre caigan cerca de una estación de gas. Ya que en las tiendas que están siempre cerca de estas estaciones de gas podrás encontrar muchísimo dinero. Puedes encontrarlo en las cajas registradoras, en los estantes y en las cajas de suministros. Casi siempre saldrás con mucho dinero para comprar tu primer arma en la tienda. Así que espero que este video te haya sido útil. Déjame en los comentarios cuál es tu ubicación favorita. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido. Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos después. Adiós. 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 Adiós.